Dale, es tan bonito andar limpio del chobaco, por favor, miren esta, no se siente tan, solo de verlo se siente una mierda, tan, ya, entonces, ahorita lo que vamos a hacer, mira, puta, hasta ganas de guaquear, me dan, me entendí, pero mira mi compa, mira esa mierda, puta madre, no parece de quinceañera, parece de una hija de sesenta, me entendí, una puta, de los años sesenta, es la mierda, parece de clitoris, mira, mira, hacerle de, eh, así, es de china esa mierda, otra vez, otra vez, otra vez, mejor la vamos a rasurar y vamos a ver el resultado, el resultado de esa mierda, que mejor está, aquí, vea, tan diabueva, dándeme la mierda, se le fue esa mierda, es mejor una vaina tan limpia,